¿Qué representa para ti participar con tu equipo campeón nacional en este evento? Bueno, eso es algo muy grande ya que todo pelotero siempre sueña ponerse las cuatro letras y más con mi provincia, representándolos allá afuera en un evento internacional y nada, esperemos que sea un evento fructífero y poder obtener buenas victorias y buenos resultados ahí.